¡Aaah! 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 ¡Tengo que comprarme una así, parcero! ¡Que de chimpa! ¡Vean! ¡Tengo que ver el corazón! ¡Tengo que ver! ¡Los sueños se hacen realidad, papi! ¡Usted la va a tener! ¡Así se va, mi rey! ¡Qué herencia! ¡Aaah! ¡Ey, Musi! ¡Dame una vuelta en eso, hombre! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ah, bueno! ¡Tiene que estar al hombre! ¡U todos los rey, amor! ¡Yo me la he hecho! ¡Jajajaja! ¡Hajajaja! ¡Aquí voy manantiales y ese ya! ¡Aquí voy manantiales! ¡Tiene que ser la foto a mi ruta! ¡Y es la foto a la gente! ¡Ahí, sí! ¡Ahí va, ahí! 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 ¡Ave! ¡Ave, ahí! ¡Ave! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Le había regalado la huevo! ¡No fue en alto! ¡No fue en alto! ¡No fue en alto, mi papá! Ahí tiene para que entre, entre más mía, vea. Estaba en su moto. ¿Ah, sí le gustó? ¡Uy, no! ¿Sabes qué? Tengo que comprarle una así, parceiro. ¡Qué chido, vea! ¡Tro que mi corazón, no que vea! Pero como se hace en realidad, papi, usted la va a tener. Así será mi rey, que regal ya. Escúchelo más, ¿cómo suena eso? Dificísimo, me piso montar en mi moto y poco. A lo que existe y feliz en la bicicleta, vea. ¡Está buena! ¡Oh, mira, mira, mira! Más información www.microsoft.com No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.